Miss Costa Rica Lisbeth Valverde estaría dispuesta a colaborar para que Sheinis Palacios Miss Universo 2023 llegue a Costa Rica para celebrar con los nicaragüenses, según declaró al medio digital CR Hoy. Debido a la situación de persecución política contra los directivos de la organización Miss Nicaragua de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el regreso de Palacios al país aún no está definido. Públicamente ella ha asegurado que sí ocurrirá, pero la organización todavía no lo confirma. Por esta razón su ex compañera de concurso planteó la posibilidad de que sea Costa Rica el sitio donde la reina nicaragüense se reencuentre con su pueblo. Con el tema del recibimiento en Nicaragua y demás, me gustaría decirle que si ella algún día quiere más bien venir a Costa Rica, organizar algo con el pueblo nicaragüense que vive acá, que la reciban, que cuenten con mi ayuda. Me gustaría ofrecerle esa colaboración como centroamericana porque me siento muy orgullosa de todo el trabajo que ella hizo y porque realmente yo vi que ella se esforzó muchísimo por llegar donde está, señaló Valverde en entrevista a CR Hoy.